Árbitro que voltea pero deja seguir la jugada, Zambuesa con la pelota, pisa el balón, sale entre dos, encuentran a Romario, viene la Sociedad así, disparo, Casimbal, gol de Pachuca, con gorrearán lastimado, Pachuca marca el primero, fútbol en tus manos, el CEL, 1 a 0 el partido. Se quieren comer vivo al Burrito Hernández, a la cuarta árbitro Lisset Amairani, a Eric Jair Miranda, a todos se quieren aquí comer a la gente por parte de Santos porque sí, bien lo decías, Gorrearán está en el terreno de juego, sigue ahí tendido y la verdad es que...